Y soy la única persona que hace que yo pueda tratar de ser la persona que quiero ser. Y por eso te amo lo que te amo. Y te amo como nunca jamás en una vida pensé que iba a amar a alguien. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sé? ¿Qué sé? No aguanto más, Rubén. No aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. No, Dios. Cháete acá. Cháete acá. Cháete acá, mi amor. Tranquila, no te hagas mal. No te hagas mal. Tenés que tener paciencia, mi amor. Ya lo sé. No, que me duele el corazón. No puedo más. Ya sé que te duele el corazón. Ya lo sé. Ya lo sé. Yo puedo llegar a entender cómo te sentís porque en algún momento también sufrí por amor. Te lo juro. Todos sufrimos en algún momento por amor. Mirá cómo estás. No me gusta verte así. No puedo más. Te juro que no doy más, Rubén. No sé qué hacer. Me estoy volviendo loca. No puedo más. Bueno, tranquila. Tranquila. Lamentablemente la vida es así. A veces nos toca pasar por estos eventos donde... ...donde es una porquería, donde uno sufre, donde uno la pasa mal. Pero bueno... ¿Pero qué? Hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte. No puedo más, Rubén. Te parece que no fui fuerte. Lo que está pasando. Sí, por eso. Pero tenés que tener paciencia. Lo que está pasando no. No quiero. Ni siquiera es amor. Ni siquiera es amor. ¿Y qué es si no es amor? No sé. Puede ser obsesión. Puede ser un... ...un enganche. Puede ser una locura. Querer tener algo a toda costa. A veces hay que dejar irlo. O sea, a lo mejor no es para vos. ¿Y cómo hago para dejar irlo? Quiero que... ...que intentes ver... ...las cosas de la mejor manera. Que intentes entender que en algún momento va a llegar alguien que te merezca. No, pero... Alguien que te ame bien. No, pero me da miedo que... ...no sé, por ahí está ahí solito y no sabe cómo volver y me da pena. No, yo sí. Yo sí. No, no. No sabes que es mi hermano, que es mi amigo, pero esta vez no. Esta vez es imposible justificarlo. Me duele mucho lo que te hizo. A mí también. Alguien va a llegar. Alguien te va a amar bien. Te lo juro. Te lo juro. ¿Qué es? ¿Te sacó horrible que tenés puestos? No, 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 no es mío. Es de fortuna. Pasa que... ...se macho con un poco de café y se le va a dar a Melania pa... No, es un desastre. No, es un desastre. ¿Te das cuenta que servía para eso? Servía para eso. Hoy fui al baño, el baño estaba sin tirar el botón. Es una locura. Nadie se fija en esas cosas. Yo lo limpio. Qué lindo beso cuando te reís. Gracias. Gracias.